Hola, hola mi gente bella, estoy Maura Paniagua para los que no me conocen. Este tema va dedicado a esos hijos que no están ahí cuando su padre y su madre lo necesitan. Hijos, aprovechen el hoy. Aprovechen el hoy con su padre y su madre. No esperen que sea demasiado tarde. Porque cuando sea demasiado tarde, de nada le va a valer el arrepentimiento. ¿De qué van a venir con arrepentirse? Arrepentirse de no cuidar a su papá y su mamá cuando estaban pasando por un momento difícil. Lo mismo que su papá y su mamá hicieron con ustedes cuando ustedes estaban pequeños. Se imaginan el trabajo que pasa una madre o un padre. A veces tiene que pasar a la madre sola, criar a este hijo, trabajar, sacar a este hijo adelante sin padre. Porque el padre abandonó a la madre, la dejó sola con sus hijos. A veces, en ocasiones, tienen los padres que sacar a este hijo adelante. Porque, por una u otra cosa, tienen que sacarlo adelante solo. Entonces, ¿cómo va a ser que si su padre o su madre está pasando por un momento difícil de salud? Ustedes tienen que apoyarlo. Ustedes tienen que darle su apoyo. Porque es su deber. Más que ese es su deber. Sus padres estuvieron ahí para ustedes. Entonces, eso es más que un acto de amor. Porque las cosas se hacen por acto de amor. Cuando esa persona ama a una persona, pero tenemos que amar a nuestro padre como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros venimos a hacer más, si abandonamos a nuestro padre, nuestra madre, en un momento tan difícil. Que estén pasando un momento de salud. A veces, la desestión que se siente un padre o una madre por un hijo es peor que la enfermedad. A veces, el padre es que se deprime, no se recupera. Porque una persona que esté pasando, que esté con su ánimo bien, puede estupear cualquier enfermedad que tenga. Pero una persona que tenga su ánimo en el suelo, a veces, la depresión es más grave que la enfermedad. Entonces, lo mismo que ustedes hacen hoy por sus padres, mañana lo harán sus hijos con ustedes. Entonces, sean buenos hijos. Quiero un llamado, por favor. Cuando no tienen sus padres que están pasando un momento difícil. Denle amor. Denle cariño. Denle comprensión. Denle atención, que más que ser su obligación, Dios se lo va a agradecer a ustedes. Porque los buenos hijos, Dios siempre lo ve. Más que ser obligación de sus hijos, atender a sus padres. Pero como mismo el padre atendió al hijo, el hijo debe de atender al padre. No hay razón que valga. Si el padre no está pasando por un momento difícil de salud. Ok. El hijo se puede ir. ¿En qué cabeza de un hijo cabe que en un momento difícil de su padre, venir y abandonarlo? Dejarlo solo, no estar ahí. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Imagínense un padre que está enfermo, una madre de, que está enfermo de cáncer. Entonces, solamente esos pacientes que están enfermos de cáncer, de esta enfermedad, necesitan mucho apoyo. Necesitan mucho apoyo de las personas que están ahí. Una cosa le digo. Si sé que la persona que no abandona, siempre confía en Dios. Si ustedes están pasando por un momento difícil de salud así, no dar nunca por vencido. Siempre tener fuerza. Siempre pedirle a Dios mucha fuerza para salir adelante. Porque solamente, en los momentos difíciles, solamente quien da la ayuda, quien da la medicina es Dios. Porque Dios, todo el mundo puede abandonar a una persona en el momento difícil, mi gente. Menos Dios. Dios no la abandona. Dios siempre, Dios siempre está ahí con las personas que lo necesitan. Con las personas que depositan su fe en Dios. Esa persona que, todo el mundo lo pudo abandonar. Pero su fe en Dios jamás. Su fe en Dios nunca. En ese Dios. Que en el creador del cielo y de la tierra. Nunca lo hizo. Entonces, yo le aconsejo que para que no se arrepientan mañana. Después que esté demasiado tarde, denle el apoyo que sus padres lo necesitan. Y no hay un momento difícil. Un momento que sea muy difícil que estén atravesando situaciones difíciles de salud. Porque mañana, puede ser demasiado tarde. Y de nada le va a valer arrepentirse. ¿De qué le va a valer arrepentirse? ¿De qué le va a valer ir a llorar su padre y su madre? ¿Ya después que lo abandonaron en un momento difícil cuando su padre y su madre estaban casi muriendo? ¿O tenían situaciones de triste? Hay personas que están curadas de todo mal. Personas que están curadas del propio cáncer. Que Dios lo ha curado. Que Dios ha hecho su milagro. En esa persona. Entonces, De toda manera, Los hijos deben de estar ahí con su padre. Porque en el futuro, mañana, cuando no estén, Pueden estar en el momento más feliz de su vida. O en el momento más feliz, en el mañana, en el futuro de su vida. Y eso no lo va a dejar tranquilo. Porque en un momento, siempre le entra la desesperación y el remordimiento. A veces, Esa persona, Está así. A veces se siente mal. ¿Y cómo no se van a sentir mal? Un padre, Que querió a su hijo, Con mucho esfuerzo. Para cuando este padre esté pasando, Un momento, Difícil. De, o sea, Todos podemos enfermar, Enfermarnos, Perdón. Porque la cosa es así. Uno está bien hoy, Pero mañana puede estar mal. El único que decide eso es Dios. Entonces, Hay hijos, Hay hijos, Yo admiro tanto. Le mando un beso grande, Un abrazo a estos hijos, Que son dedicados a sus padres, Que siempre están ahí, Cuando sus padres lo necesitan, Que siempre le dan amor a sus padres, Los que lo cuidan, Van con ellos al médico, Yo le pido, A Dios, Que siempre bendiga, Esos hijos, Esos hijos, Que siempre lo bendiga, Que siempre lo proteja, También le pido, Que le cambie el corazón, Señor, Cambie el corazón, A esos hijos, Que tienen ese corazón, Ese corazón, Tan fuerte, De abandonar, A sus padres, A sus padres, En un momento difícil, En no pensar, En la situación, De su padre, O su madre, En no pensar, En el daño, Que le pueden causar, Mucho más, Están pasando, Un momento difícil, Antes de ustedes, Renunciar, Las personas, Más importantes, En la vida de uno, Son sus padres, Y sus hijos, O sea, Son las personas, Más importantes, Que son capaces, Dar la vida, Un padre, Es capaz, De dar la vida, Por un hijo, De decir, Si, Bueno, A mi hijo le falta, Un riñón, A mi hijo le falta, Algo, Y el padre, Tiene que donar eso, Para el hijo, No lo va a pensar, Dos veces, Lo va, Lo va a hacer, De una vez, Entonces, Estos, Hijos, Piensen, Primero, Piensen, En el daño, Emocionalmente, Que ustedes, Le pueden causar, A su padre, En una situación, Determinada, En un momento, Determinado, De salud, Por el que, Un padre, Puede estar, Pasando, Y que un hijo, Lo abandone, Porque la vida, Da muchas sorpresas, Como le estaba, Diciendo ahorita, Oro mucho, Para que Dios, Ablande, Toque el corazón, De esos hijos, Que son capaz, De hacer eso, Que son capaz, De abandonar, A sus padres, En un momento, Difícil, Para que Dios, Los perdone, Y para que Dios, Ablande su corazón, Porque debe, De tener un corazón, De verdad, No es que diga, Una persona, Yo te quiero, Que hace un hijo, Con decirle, Al papá, O a la mamá, Papi, Mami, Yo te quiero, Tu eres todo, Para mi, Mami, Papi, No, No haces nada, Con decirle, No demostrarlo, Cuando es que va a demostrar, El hijo, Que en realidad, Amas tu papá, Y es tu mamá, Cuando están pasando, Un momento difícil, De salud, Que están enfermos, Ahí es que la persona, Va a ver, No solamente el hijo, Sino la persona, Que en realidad, Quiere a uno, Ustedes saben, Mi gente, Bella, Hermosa, Preciosa, Que la persona, Cuando está pasando, Un momento difícil, Ahí es, Que uno ve, En realidad, La persona, Que en realidad, Quieren a uno, Las personas, Que en realidad, Están ahí, Cuando la persona, Lo necesita, Porque cuando la persona, Está bien, Todo el mundo, Se les tobra, Pero cuando la persona, Está pasando, Un momento difícil, Ahí es, Que la persona, Algunas personas, Les sacan los pies, Algunas no lo hacen, Imagínense, Y si lo hacen, Algunos de sus hijos, Que son su sangre, Que es su deber, Deben de estar ahí, Cuidándolo, Que no será, De otra persona, Entonces, La persona, Que lo necesita, Hay que apoyarlo, Todavía, Esa persona, No es nada, De nosotros, Si usted ve una persona, Que tiene hambre, Y usted puede, Darle un plato de comida, Déselo, Que eso no es perdido, Aún esta persona, No usted lo pague, No usted lo vaya a pagar, Pero esta persona, Le echa mucha bendición, A usted, Y Dios ve eso, Porque Dios ve, Al hambriento, Que la persona, Le llena la panza, Le da un plato de comida, Eso sí, La persona lo ve, No le da un plato de comida, Al que lo necesite, Si no, Dele un plato de comida, Al que sí lo necesita, Que eso Dios, Lo está mirando, Entonces, Yo le, Ustedes saben, Yo lo quiero mucho, Pero, Hijos, Por favor, Tomen conciencia, Tomen conciencia hoy, No esperen, Que sea demasiado tarde, Como le estaba diciendo, Ya, Cuando sea demasiado tarde, De nada le va a valer, El arrepentimiento, Háganlo hoy, Y más, Si este padre, Porque hay padre, Estaba diciendo, Que a veces te abandonan, Los hijos, Pero en el caso, De estos padres, Que estuvieron ahí, Siempre para ese hijo, Nunca lo abandonaron, Mejor dejaba de comer, Por darle comida a su hijo, Si no daba, En esos casos, No es justo, Que el hijo, Se olvide de su padre, Ustedes lo entienden, Bueno, Mi gente bella, Hermosa, Espero, Que esos hijos, Que no están pendientes, De sus padres, Le den amor, Y comprensión, Y siempre lo cuiden, Que siempre están ahí, Que Dios, Cambie su corazón, Y que Dios bendiga, El corazón, De esos hijos, Que siempre están ahí, Para sus padres, Que siempre están apoyando a sus padres, Le mando un beso grande, Un abrazo, Besito, Suscríbanse, A mi canal, En el botoncito, Y regálenme un like, Bye, bye, Besito, Besito,